bienvenido mi gente como se encuentran bienvenidos de nuevo a su canal el nefelibata en esta ocasión vamos a hacer un vídeo hablando sobre el origen de un meme aún con esto de la pandemia con todas las protestas sigue teniendo su popularidad y estoy hablando sobre el meme de Karen bien quizás habrán visto algunos vídeos similares como este siempre es más o menos la misma situación alguien está grabando o alguien empieza haciendo algunas acciones luego una mujer usualmente blanca con el cabello corto interviene en la situación quiere que cualquier persona que está haciendo una acción no lo siga haciendo o llama a la policía o llama a un manager o llama a alguien que tiene un poder más arriba que puede intervenir algo que quizás ella no pueda hacer el punto es que quien lo graba justamente está haciendo algo y esta persona interviene en algo que no le importa de cierta manera verdad que estas personas le están llamando a Karen ahora en latinoamérica se usa de una manera distinta el meme de Karen no es Karen en sí que se sienta en Tidal que se queda y todo esto sino que es el gato al revés que le pide a Karen algo se invierte en los papeles algo que lo encuentro bien cómico bien interesante como se hace ahora este término como un meme está desde 2016 podríamos buscar su origen incluso en unos post de reddit y todo lo demás sin embargo ha existido como meme se ha popularizado más en estos tiempos por estos vídeos que han surgido como el que le mostré anteriormente y a algunos otros esto que se ha vuelto popular en tiktok y otras plataformas verdad han abierto ciertas preguntas interesantes desde el punto de vista si este término es incluso racista si este término incluso es sexista o si es ella que discrimina por la edad también vamos a discutir cada una de estas bien esto empezó la idea de racismo porque en twitter hicieron un poll preguntando si el término Karen es como un término racista asimilándolo a la idea de niger que es con la e r que es un término ofensivo racista acá en estados unidos hacia los afroamericanos usualmente se hicieron un poll vemos que definitivamente dijeron que no que no podríamos asimilar esta esta idea estas dos ideas verdad lo dicen con esto de racismo porque Karen como dije se asocia mucho con la mujer blanca como dije de manera estereotípica se muestra a una mujer con el cabello corto rubio y todo lo demás en los 1960 y 1950 este nombre de Karen era muy típico encontrarlo en una mujer blanca y acá para la idea que es sexista se refiere a porque son mujeres usualmente la que están del otro lado siendo grabada es decir hay mujeres Karen pero no hay hombre Karen aunque esto podría explicarse porque no hay hombre Karen o sea no se ha visto ningún vídeo en que se vea un hombre haciendo transacciones o por lo menos no se ha viralizado no se ha popularizado además hay que tomar en consideración que uno de los vídeos que más se popularizó iniciando con esta modificación es decir en los vídeos en sí como dije esto no es nuevo fueron precisamente mujeres que lo grabaron haciendo esta clase de acción y lo modificaron y todos los demás pero y lo otro es de ellos si es una clase de término que discrimina por edad porque usualmente son miros de y su mujer de media edad ya 35 para arriba verdad hasta ahora podríamos decir que decir de manera así sin embargo va con la acción que hacen todavía no personalmente no he visto vídeo en el que se muestre a una alguien en sus 20s o early thirties haciendo acciones similares o que se haya grabado por lo menos verdad pero bueno ahí lo tienen mi gente el origen de este meme Karen y los diferentes debates que ha generado en relación a desde un punto de vista social de si es sexista de que si es una discriminación por edad o si también el término es racista para las mujeres blancas de middle age con el cabello corto y todo lo demás verdad déjeme saber lo que ustedes piensan si entienden que tiene ciertas connotaciones racistas tienen cierta conocer connotaciones exista o discriminación por edad me gustaría saber los leo